Hágase miembro de la Red Nacional Voces del Aula. Esta red, creada por la Fundación Compartida en 2016, está integrada por educadores ejemplos de profesionalismo y compromiso con la calidad de la educación del país. Busca congregar a sus miembros en torno a la reflexión sobre los temas educativos más sensibles y apremiantes para que marque derroteros y se convierta en una voz referida en el debate nacional y en un lugar al que se puedan sumar otros profesores y rectores de los distintos niveles de la educación para intercambiar y proponer ideas y experiencias. Pertenecer a la red implica Pensarse colectivamente Aportar ideas Escribir, publicar y disponerse a aprender de los otros Concebir y liderar propuestas para ser desarrolladas por el grupo Proponer herramientas y dinámicas útiles para el trabajo conjunto Los beneficios de la Red Voces del Aula son muchos Acceso a nuevas ideas, perspectivas e información de actualidad educativa Capacitación en competencias digitales y manejo de redes sociales Ser colaborador habitual del portal Compartir Palabra Maestra a partir de columnas de opinión, artículos y sistematización de experiencias Invitación a eventos académicos de la Fundación Compartir o de sus aliados Relacionamiento entre colegas de distintas regiones Aprendizaje colectivo y mitigación del aislamiento profesional Sea miembro activo de esta comunidad educativa compartiendo experiencias, ideas, opiniones y recursos con maestros y rectores de diferentes partes del país Únase ya al grupo Voces del Aula en Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!